A todos, muy contentos de estar aquí compartiendo esta hermosa noche. Abro en general, en nombre de los chicos. Muy felices de poder compartir esta noche aquí en Buenos Aires y conferencia de Pumper que vino de Corrientes especialmente para poder compartir esta hermosa fecha de ayer. Llamame nuestro de cada día. Así que, muy felices de contar con la presencia de ustedes. No esperábamos tanto público. No es que tenemos la autoestima baja, pero sucede que a veces uno, como al fin de largo, también no hay que pensar. No hay que especular. No hay que dejar que todo fluya. Bueno, como dije, quiero presentar los temas que tocamos, los instrumentales. Entonces, Lucero de Abril fue el primer tema que abrimos. Después, Flor ya presentó a los cantados. Después estuvimos tocando Corrientes Lucero de Abril, es de Rodinini Flores. Corrientes Norte, también es un chamamé de Nini Flores. La Calandria, que es un chamamé de Isaac Corrigol. Y ahora vamos a tocar un chamamé de Avelino Flores, que es el padre de Rodinini Flores. Va acá un pequeño homenaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!